99% de su totalidad de los maestros en las escuelas de Jesús María. El pasado 24 de agosto regresaron a sus actividades escolares todas las escuelas del municipio de Jesús María. De 112 escuelas que se encuentran en el municipio de Jesús María, entre preescolar, primaria y secundaria, solo dos aún no tienen maestros, es decir, el 99% de las escuelas ya tiene los profesores suficientes. La directora de Educación, Elvia Flores Moreno, comenta que solo faltan maestros en dos comunidades, tales como Vista Hermosa y Palo Caído, pero que ya tienen resuelto el problema para que los alumnos faltantes de profesores se incorporen a clases y se desempeñen de la mejor manera en sus estudios. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra.